Ya, chicos. A ver, empezamos ya con el curso de geometría, el tema clasificación de triángulos. Pero antes de eso, por favor, chicos, necesito que me digan la teoría básica. Sebastián, active su micrófono. Sí, Miss. A ver, campeón, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180 grados. Muy bien, excelente. Por favor, mantener los micrófonos apagados. Gracias. Ahora sí, campeón, ¿puedes apagar tu micrófono? Ya está. A ver, chicos. Uy, no se animó una diapositiva. Bueno, no hay ningún problema. Miren, chicos, así como las personas tenemos características, ¿ok? Quizá hay algunos que son blanquitos, otros trigueñitos, cabellito crespo, cabellito lacio, infinidad, ojitos azules, ojitos verdes, marrones y negros. Los triángulos también tienen características, ¿ok? Una de ellas es la clasificación, ¿no? ¿Cómo los vamos a clasificar? Yo voy a clasificar los triángulos de la siguiente manera. Por la medida de sus ángulos internos y por la longitud de sus lados. Ya, a ver, profesora, por favor, explíqueme. Ahí está. Los triángulos se clasifican en... Lo primero, según la medida de sus ángulos internos. Por favor, recordando, aquí está mi triángulo. Ya, ángulos internos son los de aquí. No vayan a poner los ángulos de afuera, los ángulos externos. ¿Ya, chicos? A ver, entonces... Empezamos. A ver, el primero, el ángulo rectángulo. Como su mismo nombre lo dice. Es aquel que tiene un ángulo recto. Muy bien, Nairling. Pero acá hay algo muy importante. Me dice que los dos ángulos que me quedan, en este caso vendrían a ser agudos. A ver, profesora, un ejemplo. Ahí está. Siempre lo principal. La suma de los ángulos internos es igual a 180. Entonces, si acá mide 90, estos dos ángulos tienen que también sumar 90, pero cada uno de ellos es agudo. Ya es agudo. Ok, entonces vamos a borrar esto. A ver. Por eso me dice que tiene un ángulo recto, que viene a ser el cuadradito que está ahí en la parte donde puso, y el otro que es dos agudos, que son los que no tienen cuadradito. Que es como un ángulo recto. Exacto. Muy bien, que la suma de esos dos ángulos agudos me tiene que dar 90. A ver, vamos a poner ahí está. Algo muy importante, chicos. En todo triángulo ustedes siempre deben poner sus vértices. Ya, por favor. Ahí está. Triángulo ABC. ¿Dónde está el ángulo recto? En este caso, en el lado del vértice B. Ya. A ver, voy a poner los ángulos. Ahí está el de 90 grados. Mi ángulo alfa, mi ángulo beta. Ahí está. Alfa más beta es igual a 90. Y en este caso, ya saben, alfa y el ángulo beta son agudos. ¿Ok? A ver, un minuto antes que me olvide. Acá lo que me dice. Si la medida del ángulo ABC es igual a 90, entonces quiere decir que el triángulo es rectángulo. ¿Ya? Chicos, algo muy importante. Cuando me dicen, olvídense ahorita un ejemplo de esto. Ya vamos a ser a cargo. A, B y C. Si me dicen el ángulo ACB es igual a 30. ¿Dónde voy a poner el ángulo de 30 grados, Naydelín? Este, Miss, ¿cómo era? No me escuché bien. ¿Cómo dijo? Mira, acá yo tengo un triángulo. ABC. Pero me dicen que mi ángulo ACB es igual a 30. ¿Dónde voy a poner el ángulo de 30 grados? ACB. Si acá es ABC. La C. ¿Ya? ¿Aquí? Sí. Ok. Chicos, esto es muy importante. ¿Ya? En el centro es el que me va a mandar dónde voy a poner mi ángulo. Ya, por favor. Ya, por favor, no se vayan a olvidar de eso. Ahora sí, chicos, voy a borrar esto súper rápido. Ok. Yo creo que ya sé qué clase es. Es la clase más bonita, esta de acá. A ver, seguimos clasificando. Ok. Según la medida de los ángulos internos, tenemos el triángulo acutángulo. Ya, acutángulo. ¿Qué es lo que me dice este de acá? Ahí está mi triángulo. Me dice lo siguiente, chicos. Las medidas de sus ángulos interiores son menores que 90 grados. Quiere decir que sus tres ángulos son agudos. A ver. Me dice acá que en este caso alfa. A ver, voy a animar esto. El primero, recuerden los vértices, ya está. Empiezo con el de abajo. Ok. Me dice el ángulo teta, es mayor que cero, pero menor que 90. Ok. El siguiente, el ángulo beta, lo mismo. Mayor que cero, pero menor que 90. Y por último, el ángulo alfa, en este caso que es alfa, me dice que es mayor que cero, pero menor que 90. Recuerden, por favor, los tres ángulos son agudos. Ok. Ahí está. Puede ser que no se hagan rectos y no tendrán ninguno de 90, porque dice que tienen que ser menor que 90. Excelente. Muy bien. A ver, chicos, ¿qué me dice lo siguiente? Si alfa, beta y teta son menores que 90 y mayores que cero, entonces es un triángulo acutángulo. ¿Ya? A ver, vamos a poner acá un ejercicio. Vamos a ver, hemos visto dos tipos de triángulos, el rectángulo y el acutángulo. A ver, chicos, por favor, acá me dice calcula X e indica qué tipo de triángulo es ABC según la medida de sus ángulos. Ok. Ahí le estoy poniendo los valores. Por favor, intenten desarrollarlo. Ya saben, por favor, me mandan las respuestas al chat o levantan la manito. ¿Ya, chicos? Activan sus manitos. Jason Smith ya levantó su manito. Activa tu micrófono, campeón. Mira, también ya lo he escribido. Jason, por favor, activa tu micrófono. Sí, me equivoqué, le puse otro número, pero ya le volví a escribir. Ok, ok, no te preocupes, Naydeni. Jason, activa tu micrófono, por favor. Ya. Ok, no hay ningún problema. Si Jason no, a ver, Jason, ¿por qué no activas tu micrófono, hijo? A ver, a ver. Ya, bueno, voy a fijarme por el chat, ¿ya? Angie Romero, active su micrófono. ¿Miss? A ver, hijita, trabajo contigo este ejercicio, ¿ya? ¿Qué es lo que has hecho, mi reina, para darme la respuesta? La respuesta que tú me has dado está correcta, no hay ningún problema. Ya, pero quiero, por favor, que me digas cómo has llegado a la solución y cómo tienes esa respuesta. Ok, mis, un ángulo acutángulo, usted dijo que sus ángulos internos son menores de 90 grados y a mí el resultado me dio 30. Entonces, como usted dijo que un ángulo acutángulo, sus ángulos son menores que 90, yo te deducí que era un ángulo acutángulo. Ok, me dices que X es igual a 30, ¿sí? Sí. Ok, entonces lo vamos a reemplazar súper rápido para que tus compañeros te crean, ¿ya? X es igual a 30, muy bien. ¿Acá cuánto saldría? 50, ¿no, hija? Porque 30 más 20, 50. Y acá sería X más 10, ¿saldría? 60, mis. ¿60? Sí. Entonces, X no vale 30. ¿Cuánto vale X? 30. A ver, fíjate bien. ¿Cómo encontraron el 30? A ver, vamos a empezar a despejar. Ya, Reina, no hay ningún problema. Mira, recuerda lo que dijo Sebastián al iniciar la clase. Entonces, profesora, la suma de los ángulos internos es igual a 180. Entonces, empezamos a trabajar. X más 20, ¿ok? Más, voy a ponerlo grande ya. Más X más 10, ¿ok? Más X es igual a 180. Ahí está. Ahora sí, primero contamos las X. 1, 2 y 3. Entonces, 3X más, ¿cuánto saldría acá? 30, ¿no, hija? Sí, 30, ya. Es igual a 180. 180 menos 30 sale 150, ¿no? 150, ok. 3X es igual a 150. ¿Cuánto vale X? 150. ¿X cuánto vale? 150. 50. 50, 50. 50, 50. Muy bien, X vale 50. Muy bien, ahí está. Ya comprobamos. Ya está, muy bien. Ahora sí voy a poner el valor de X arriba. Ya denme un minuto, por favor, chicos. Ya está. X es igual a 50. Ahora sí, hijita, ¿cómo yo voy a saber si es acutángulo, rectángulo, obtusángulo, que todavía no hemos visto? Empiezo a reemplazar. X es igual a 50, ok, muy bien. Aquí mi respuesta sería 70, ¿no, chicos? Porque 50 más 20 es 70. Y aquí por último tendría 60. Muy bien. Lo que dijo Angie es cierto. Muy importante. Profesora, el triángulo acutángulo, todos sus ángulos son menores que 90. Muy bien. ¿Son menores que 90? Sí, los tres. Entonces es un triángulo acutángulo. Acutángulo, ¿bien, chicos? Muy bien. A ver, seguimos. Mis, mis, pero sé que no es 60 ahí en el último, es 80. ¿Acá 80? Sí, porque mis, 50 y más 20 es 70 y más 10, 80. Y creo que le restó. A ver, aquí el X salía 50, ¿no, chicos? ¿Sí? A ver, aquí yo tenía 50, ¿estamos? Bien, revisa el chat. A ver, reviso el chat. ¿Qué pasó con el chat? 40. Ah, ya. Chicos, ahorita solamente estamos reconociendo, nada más reconociendo. No se preocupen si no llega al 180. Solamente estamos reconociendo, ¿ya? Para que aprendan a reconocer, nada más. Entonces, aquí sería 70 y aquí sería 60. Solamente vamos a reemplazar, porque 50 más 10, ¿cuánto es? Ay, ya, sí. Yo pensé que le tenía que sumar y 70. Sí, no se preocupen. Solamente es para que ustedes puedan distinguir. Solamente es un ejemplo. Cuando es un ejercicio aplicativo ya para operar, obviamente ustedes sí tienen que basar lo principal, ya, chicos, es que tienen que ver los datos. Pero acá, ¿cuánto sale, chicos, como resultado? Ya me preocupé. A ver, ¿dónde está? Dale, 70. No, todo 180. ¿Ya? ¿Todo no sale 180? ¿Sí sale 180? Sí, sí sale 180, porque 50 más 60 es... Sí sale, mis. Claro, muy bien. Todo sale 180. Yo decía, qué raro, porque igual, si tú no lo igualas a 180, ¿ok? Quiere decir que sí tiene que salirte la respuesta. Ok, mis. Gracias, mis. Y ahora le quiero decir, o sea, puedas poner cualquier número, pero que no pase 90. Claro, la teoría, por favor, mantenga los micrófonos apagados. La teoría del triángulo acutángulo, solamente del triángulo acutángulo, me dice que la medida de sus ángulos son menores que 90 grados. Entonces, si son menores que 90 grados, son agudos. ¿Ya? Ahora sí, chicos, vamos a seguir avanzando. ¿Qué triángulo dijo? Acutángulo. Ya hemos visto dos triángulos, el rectángulo y el acutángulo. Ahí está la solución. X es igual a 50. Lo que hicimos fue reemplazar. 70, 60, 50. Y ya está. El triángulo es acutángulo. ¿Ya, chicos? A ver. El siguiente. Acá. Todavía seguimos según la medida de sus ángulos. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a conocer al triángulo obtusángulo. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice acá? La medida... A ver, vamos a poner esto. La medida de uno de sus ángulos es mayor que 90. A ver, otro color. Acá. Es mayor que 90. Ustedes ya saben en ángulos. Ángulo que es mayor que 90 es el obtusángulo. El que es 90 es recto y los menores que 90 son agudos. Entonces, me dice, tiene un ángulo obtuso y dos agudos. ¿Ya? Y tiene dos ángulos agudos. Ok. Entonces, acá lo voy a marcar. A ver. Los vértices. Ahí está. Me dice, los ángulos teta y beta son agudos. Pero acá me dice algo muy importante. Me dice que alfa es mayor que 90, pero menor que 180. Ahí está. ¿Por qué no puede ser 180? Porque recuerden que también había el ángulo llano, que es el que está planito, ¿no? Que vale 180. Es por eso que este ángulo tiene que ser menor que 180. ¿Ya, chicos? A ver. Acá me dice, sí. En este caso, alfa es mayor que 90, pero menor que 180. Entonces, el triángulo es obtusángulo. Obtuso en B. ¿Ya, chicos? En el vértice B. Ahora sí, acá tenemos otro ejercicio más. Ya está. A ver. Bueno, en este caso ya lo han visto, que es obtusángulo, porque no he estado animada. Ya, pero necesito que me den el valor. ¿Cuánto es el valor de X, por favor? Todos empiecen a operar. ¿Cuánto es el valor de X? Muy bien, Ayelen. Bien, excelente. A ver, el alumno Jeremy, active su micrófono, por favor. A ver, campeón. Trabajo contigo, ¿sí? ¿Cuánto es el valor de X, hijo? 45. A ver, vamos a ver. X es igual a 45. A ver, vamos a ver si estás en lo cierto. ¿A cuánto tengo que igualar los ángulos internos, hijo? Lo que dijo Sebastián al inicio. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a cuánto? 90. A 180, ¿ya? Recuerden, por favor, todos, la suma de los ángulos internos de un triángulo es siempre igual a 180. Si tú no igualas a 180, no vas a poder cuánto vale X. ¿Ya, hijo? Entonces, a ver, vamos a empezar, ¿ya? X más 40, ¿ok? Ahí está. ¿Qué es el de acá? Más. Mi respuesta por Y. Más 5X, ¿ok? A ver, más X es igual a 180. A ver, Jeremy, opera, por favor, hijito. Es lo que tengo que hacer, tengo que sumar, ¿no, Miss? Sí, tienes que sumar. Pero recuerda primero lo que estamos encontrando, queremos ayer el valor de X. Entonces, primero separo las X. X más 5X más X, ¿cuánto saldría ahí, hijo? Muy bien, Naydelín, excelente. La respuesta, Miss, es 20. Sebastián, dame un momento, por favor, chicos, todos, por favor, un momento. Jeremy, ¿cuánto saldría? Muy bien, Harold, Valeria, Naydelín, Jessy, muy bien, chicos. ¿Cuánto saldría acá la suma, Jeremy? X más 5X más X. Vamos, Jeremy, hijo, sí se puede. Mira. 7X. 7X. Muy bien, ya está, ya ves súper rápido, ¿ok? Ya hallamos el valor, ya sumamos las X. Ahora tenemos que sumar las cantidades. Entonces, 40, ¿hay algún otro número más? No. Entonces, quiere decir que sería de esta forma. 7X más 40 es igual a 180. A ver, campeón, ¿qué voy a hacer con el 40? Voy a despejarlo, ¿no? Bueno, el 7X lo despejo, ya lo voy a poner acá, y el 40 pasa para el otro lado a restar. ¿No, hijo? 7X es igual a 140. ¿Estamos bien, Jeremy, hasta ahí? Sí. Sí, ahora sí. ¿Cuánto sería el valor de X, hijo? 140. A ver, fíjate bien, tienes el 7X es igual a 40. Todos en silencio, por favor. 7X es igual a 140. A ver, hijito, esta es una ecuación de primer grado. ¿Cuánto saldría aquí? Recuerda, campeón, cuando yo tengo en un problema de matemática, ¿ok? Una variable que es XYZ, lo que siempre voy a tratar de encontrar es un valor, un valor a esa variable. Entonces, quiere decir que como yo no sé cuánto vale X, lo tengo que despejar. ¿Ok? Y entonces, el X se va para este lado. Si tú te das cuenta aquí, hijo, tienes una multiplicación. Entonces, si acá está multiplicando, lo inversa de la multiplicación es una división. Entonces, baja el 140 entre, en este caso sería, ¿7? Sí, ¿no? 140 entre 7, ¿cuánto es? 20. ¿No, chicas? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ya, un ratito. Ese es el método clásico y muy conocido. Pero, ustedes ya son jovencitos, en este caso de sexto grado. Ustedes lo pueden sacar súper más rápido. Así, mira. Dame un momento que se me cerró una pantalla. Mira, hijo, ustedes lo pueden hacer mucho más rápido de esta forma. Como esto es una multiplicación, campeón, quiero decir que yo voy a multiplicar el 7 por algo para que me dé 140. ¿Cuánto sería el valor? 20. 20. Muy bien, porque 7 por 20 es igual a 140. ¿Ya, hijo? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí, Jeremy? Ok, no te preocupes, hijito. A veces nos olvidamos y lo importante es siempre que tenemos que estar repasando. ¿Ya? A ver, chicos, pongo un último ejercicio más. Voy a poner dos más según lo que se me viene a la cabeza. ¿Ya? Ok, mis. A ver, olvídense de estos datos. Aquí la primera va a ser X más 40. Aquí va a ser 2X y aquí voy a tener X. Por favor, hay en la respuesta y me dicen qué tipo de triángulo es. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Qué tipo de triángulo es?